Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a las conferencias académicas virtuales organizadas por la Sociedad de Diagnóstico por Imágenes del Litoral. Esta sociedad nuclea profesionales especialistas en el área de radiología de la provincia del norte de Santa Fe y provincia de Entre Ríos, Argentina. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes al Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en Entre Ríos, Argentina. Agradecer también, por supuesto, a nuestra Sociedad de Diagnóstico por Imágenes. También una mención especial a las entidades que otorgan auspicio académico, como lo es la Universidad Adventista del Plata y nuestra Federación, la FARDIT, la Federación Argentina de Radiología de Diagnóstico por Imágenes. Muchas gracias a estas entidades que otorgan este auspicio. Quiero también agradecer a Vaya por su apoyo incondicional, por el soporte técnico, por la ayuda en la organización y transmisión de este evento importante. Así que quiero agradecer al que está detrás de todo esto, a Diego Pérez, a Santiago, que nos ayudan con toda esta transmisión. Recordarles a ustedes que para obtener su certificado simplemente deben permanecer hasta el final de la charla. Dicho certificado será enviado a los correos electrónicos con los cuales ustedes ingresan a esta plataforma virtual. Así que les invito a que verifiquen que aparezca en dicha ingreso su nombre y apellido para que puedan recibir su certificado como corresponde. Muy bien, sin más información, vamos a presentar a nuestro invitado de honor. La verdad que estoy muy contento de poder conocer una persona como el doctor Rafael Rojas. Estuve charlando con él y si hay algo que me gusta, me impacta, es la sencillez, la humildad, a pesar de los títulos, a pesar de todas estas cosas que hacen de los profesionales grandes, pero esa humildad y esa persona agradable, eso vale mucho en estos tiempos. Así que el doctor Rafael Rojas, él es, los presento a todos ustedes, él es profesor adjunto de radiología de la Escuela de Medicina de Harvard, él trabaja en el Centro Médico Betts Israel en Boston, Massachusetts, ahí en el Departamento de Neuroradiología. El doctor Rafael Rojas es expresidente, estuvo por un buen tiempo en la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología. Así que tenemos a alguien experto en esta área. Además de eso, pude descubrirles aquí esta información. El doctor Dino es fellow de la Sociedad Norteamericana de Resonancia Funcional y déjenme decirles que solo hay 30 fellows en el mundo. Así que tenemos un especialista, una persona experta en esta área. Doctor Rafael, bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos llegando a diferentes lugares de Latinoamérica, estamos llegando a Colombia, México, buena parte de la Argentina y otros países que también se conectan y nos escriben que están participando. Doctor, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos y compatriotas y gente de Latinoamérica. Es un gusto, un honor estar con ustedes y muchas gracias, doctor Juan Zahid Galán, por esta introducción. Muchísimas gracias y también quiero agradecer a la Sociedad de Diagnóstico de Imágenes del Litoral, a mi amigo también Sebastián Rossini, pues que me hayan invitado a participar en estos seminarios que ustedes están haciendo y que pues son muy buenos ahora que estamos en estas épocas de crisis. Yo creo que es la enseñanza, pues tiene que continuar. Y a mí me pidieron que de los temas que les envié, que les hablara más que nada de dos. Hoy vamos a cubrir dos temas. Uno que es difusión y perfusión con lo que hacemos con nuestros residentes, con los fellows en el departamento, lo que tienen que saber sobre infarto cerebral. Y leamos lo básico, no porque tengamos que ver cosas así muy antiguas, sino por lo que queremos que sepan actualmente. Acuérdense que el stroke es una entidad que mata a muchísima gente y produce muchos problemas. Entonces, por eso la importancia de presentar esto esta noche. No tengo ningún conflicto de interés al hacer esta presentación y esto es lo que vamos a hablar esta noche. Déjenme hacer aquí pequeñita esta pantalla para ver mejor mi diapositiva. Y bien, entonces vamos a revisar estos conceptos de stroke, de infarto, que en inglés llamamos stroke. Mis presentaciones están en inglés, pero yo siempre hablo en español y se entienden muy bien y yo se los voy a explicar. Entonces, no se preocupen. Vamos a ir avanzando paulatinamente sin problema. Entonces, vamos a hablar de tomografía por perfusión, tomografía, resonancia de perfusión. Cómo distinguir las diferentes fases cuando tenemos un paciente que tiene un infarto en evolución y también cómo podemos aplicar toda esta tecnología analizando imágenes tanto de tomografía computada por perfusión y resonancia magnética y cuál es el papel de estas tecnologías actualmente. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar inicialmente. ¿El paciente realmente tiene un stroke? Porque no todo lo que brilla es oro y ahora lo vamos a ver. ¿Qué tipo de stroke o qué tipo de infarto se está generando en ese paciente? Puede ser un infarto hemorrágico o isquémico. Acuérdense, vamos a hablar un poco de la transformación hemorrágica de los infartos. Queremos saber si todavía el paciente está en la etapa en que podemos salvar algo del paréntema cerebral y por eso trabajo en un hospital que es un stroke center y son muy exigentes las guías actuales para poder estar al tanto de que nos den la certificación para trabajar como un centro de stroke. Entonces, acuérdense que es importante que al clínico le digamos, ok, en qué fase del infarto se encuentran pacientes y tiene una conclusión completa y vamos a entender bien ahora unos conceptos muy importantes acerca de cuándo es un infarto completo y cuándo existe una discordancia entre la zona que ya está infartada y una zona que le vamos a llamar zona de penumbra. La zona de penumbra es una zona que potencialmente se puede salvar y hay una zona que ya es tejido muerto. Entonces, a eso le llamamos que hay una discordancia entre la imagen del tejido muerto y el tejido que se puede salvar a lo que los americanos le llaman mismatching. Entonces, acuérdense que un infarto es cuando ocurre una oclusión de manera espontánea muy rápida a la interrupción del riego sanguíneo cerebral y vamos a tener que esto es de manera súbita y puede desencadenar un fenómeno isquémico, que son la mayoría de estos infartos. Sin embargo, entre un 15 o 20% de estos pacientes pueden tener una transformación hemorrágica sin tratamiento o con tratamiento. Muchas veces cuando los intervencionistas se meten a hacer cosas de tratamiento y si hay transformación hemorrágica, pues nos echan la culpa a los neurodivios intervencionistas de que hicimos eso, pero bueno, hay mucho debate. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay dos tipos de eventos isquémicos en el cerebro, de pura isquemia o infarto isquémico o infarto hemorrágico. Y un infarto isquémico, acuérdense que un porcentaje de ellos se vuelve hemorrágico entre un 15 y un 20%. Entonces, recordar que el infarto cerebral es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después del infarto cardíaco, desde luego, que es la primera causa. Y entonces, aquí en Estados Unidos vemos aproximadamente 750 mil pacientes cada año con stroke. En los Estados Unidos, en cada minuto, cada minuto alguien va a tener un stroke. Y esa es la causa principal de que haya un déficit neurológico, muchas veces permanente. Y la tercera parte de estos, de los sobrevivientes de estos infartos, en un tiempo que se considera de cinco años, van a volverse a infartar. Y esto es lo que se gasta anualmente en stroke en los Estados Unidos en el tratamiento y la verdad que el stroke, 30 billones de dólares. Esos son datos del año 2019. Y entonces, cuando estamos en un centro médico, muchas veces no tenemos acceso a la resonancia magnética en el área de urgencias, pero sí tenemos tomografía computada. Y muchas veces es la primera arma que podemos usar en el armamentario diagnóstico para abordar a estos pacientes. Entonces, vamos a ver que la tomografía computada tiene una característica increíble para detectar hemorragia aguda. Y lo ven ahí. Este es un paciente con un territorio muy largo de la arteria de cebral, médica y cebral anterior en el lado izquierdo, con efecto de masa y cambios hemorrágicos en los núcleos basales del lado izquierdo. Entonces, pues esto ya es algo que es muy desagradable en cuanto al tratamiento. Este ya no sería un buen candidato para terapia de tipo vascular porque hay una transformación hemorrágica. Es por esto que tenemos que hacer la piedra angular en el abordaje. Son estudios de imagen. La comisión de infarto aquí en los Estados Unidos, la Joy Commission, que nos acredita para hacer un centro de stroke, nos dice, no necesitamos hacer una CTA. No necesitamos hacer una resonancia magnética muy sofisticada. Lo que necesitamos es una tomografía computada en los primeros 30 minutos. Cuando un paciente viene al hospital, la enfermera empieza a contar que le avisaron que había un paciente con stroke. Y debemos detener, una vez que el paciente pisa el departamento de urgencias del hospital, tenemos 30 minutos para poner un diagnóstico preliminar y decir si el paciente o no tiene un infarto por imagen. Sobre todo si tiene o no una transformación hemorrágica. Entonces, la piedra angular, les digo, en los centros de diagnóstico en todo el mundo, generalmente es la tomografía computada porque es lo que tenemos más rápidamente disponible. En algunos centros más avanzados que tienen más recursos, se puede meter al paciente directo una resonancia, pero desafortunadamente todavía no es la regla. Y si hacemos una resonancia magnética, vamos a ver aquí una zona muy grande de isquemia y ahí lo que vamos a trabajar es sobre todo con las técnicas de difusión. Obviamente, la resonancia magnética siempre, anteriormente, hace muchos años, no era muy buena para detectar hemorragia, transformación hemorragica. Sin embargo, tenemos nuevas secuencias sobre todo las secuencias de eco de gradiente y de susceptibilidad magnética que nos permiten ver cambios hemorrágicos en el cerebro, como los vemos aquí. Estas áreas de señal, de muy baja señal en una secuencia de eco de gradiente y de susceptibilidad magnética. Estos son áreas de hemorragia en pacientes que pueden ser por muchas causas, este tipo de hemorragias, pero lo que les quiero decir es que las secuencias de eco de gradiente y de susceptibilidad magnética son muy buenas para detectar hemorragia. Entonces, hace muchos años, este doctor Mark Hack hizo una técnica que se llama de susceptibilidad magnética. Y entonces, aquí vemos una resonancia magnética con la administración de gadolinio, una secuencia que le llamamos de volumen o de eco de gradiente, MP-Rage. Y vean ustedes que no se ve muy bien nada. Aquí tiene gadolinio, pero pues no vemos mucho, aunque si nos fijamos con detalle hacia el óvulo frontal del lado derecho, ya vemos cambios con la técnica de susceptibilidad magnética. Y estas secuencias son exquisitamente sensitivas para demostrar cambios hemorrágicos en el cerebro, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero volvamos entonces a las bases. ¿Por qué hacemos tomografía computada? Bueno, ¿y qué es lo que tienen que saber nuestros residentes cuando están en el área de urgencias y reciben a un paciente en la tomografía que se sospecha isquemia? Estos son los signos que tenemos que buscar. Es pérdida del listón insular, que está aquí, se pierde. Hay pérdida de la diferenciación gris y blanca, pérdida de los surcos y puede haber una hipodensidad aguda. Esto no sucede siempre. Y la mayoría de las veces va a ser una densidad isodensa. La mayoría de las veces es muy difícil de detectar los cambios de hipodensidad inicialmente. Y a veces también si es un efecto masivo, es un gran infarto como es de efecto de masa. Y un signo que se llama el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Que ese no lo vemos más que hasta en un 30% de los casos. No siempre se ve. Y muchos de estos pacientes ya son de edad avanzada y pueden tener calificaciones en las carótidas y confundirnos. Pero en fin, esto vemos aquí como la flecha está señalando la arteria cerebral media que es hiperdensa. Pero no tan solo se fijan en las arterias grandes. Fíjense también más distalmente porque hay pequeños trombos que emigran y producen cambios de alteración de la densidad locales en la luz vascular distal. Entonces fíjense aquí como también hay un poco de densidad hipodensa. Y estos son signos positivos. Ahora bien, con los nuevos tomógrafos que son muy buenos. Son de muchos detectores. Y si el paciente está deshidratado, los vasos se van a ver más blancos, como en este caso. Miren cómo se ven las arterias cerebrales medias. Se ven bien definidas. Y esto no quiere decir que estén tapadas. Pero la definición de los tomógrafos nuevos nos permite ver muy bien los vasos. Este dibujo me gusta mucho porque aquí muestra el cerebro en una posición tridimensional, los núcleos de la base. Y vean en la región de la insula. Esto es lo que se llama el borramiento del listón insular, que es un efecto de masa y de edema que se suede cuando hay un infarto por una oclusión de la arteria cerebral media. En este caso, vean cómo aquí el dibujo demuestra cómo se tapó la arteria cerebral media. Y entonces este es el clásico signo de la arteria cerebral hiperdensa, que lo vemos muy bien. El signo del listón insular borrado. Y a veces vemos esto, que es un cambio de densidad subcortical y hacia los núcleos de la base, que es el signo del núcleo lentiforme, que se ve hipodenso, comparen el lado derecho con el lado izquierdo y cómo no hay una buena diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Esos son los signos que tenemos que ir a buscar. ¿Qué más tenemos que ver en la tomografía? Bueno, las imágenes ahora con los nodos tomógrafos son muy buenas. Y podemos buscar estos puntitos blancos que ya les decía, que son cambios de trombos en los vasos distales, aquí en plano axial y en proyección coronal. Entonces estos los tenemos que ir a buscar. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar. Y esto es importante porque muchas veces, cuando vemos esto en el paréntema cerebral, estos puntitos, hay un signo del signo del dot sign, que muchas veces es un signo que habla de que es como un volcán que está tapado el vaso y de repente se abre y empieza a haber una transformación hemorrágica, que también es algo muy importante. Entonces veamos cuál es el rol actual de la tomografía computada. En primera, es un estudio de exclusión, porque excluye, si un paciente tiene transformación hemorrágica, ya no es un buen candidato para terapia endovascular o para trombolisis, vamos. Ya sea endovenosa o intraarterial. Es muy buena para demostrar la hemorragia, como ya lo mencionábamos. Y aparte, podemos hacer técnicas de perfusión con medio de contraste. Y para esto, inclusive ya hay ahora muchos softwares y es lo que vamos a hablar al final, cómo es el abordaje con perfusión del stroke. Entonces, siempre queremos buscar si hay transformación hemorrágica, como este caso que les mostré. Y tenemos otra tecnología, que es la tomografía, angiotomografía. La angioCT nos permite ver los trayectos vasculares de manera muy característica y muy buena. Vemos aquí el círculo de Willis. Vean qué bien se ven los vasos. Esto es tan solo una secuencia de una imagen de intensidad de proyección máxima en la que vemos una clara, clara oclusión de la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí la vemos en color, cómo está la oclusión. Pues esto es lo que hacemos. Entonces, el paciente llega, le hacemos su tomografía y aparte, ya que tenemos la parte no diagnóstica, sin contraste, ya que tenemos la imagen sin contraste, inmediatamente, está ahí el fellow de stroke. Tenemos todo un equipo y sale el diagnóstico de si hay o no hemorragia. Y ya después, inmediatamente, ahí con el paciente en la mesa del tomógrafo se sigue con la angioCT y si es necesario, la perfusión. Entonces, vean este ejemplo de una arteria cerebral media tapada. Totalmente, podemos seguir todo el trayecto. Acuérdense que hay que buscar más arriba, va a ver si hay pequeños trombos. Y esta es una gran arteria y está produciendo un gran infarto arterial en la arteria cerebral media del lado derecho con cambios de densidad que ya mencionábamos al principio. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que ir a buscar. La extensión del trombo dentro del vaso es muy importante porque, de acuerdo a la escuela donde ustedes estén trabajando, esto es totalmente debatible y está abierta discusión si quieren, pero el objetivo de esta plática es mostrarles los conceptos. Hay gente que dice, no, yo ya no me meto porque esto es un trayecto vascular enorme. Está más extenso, da más de 70 mililitros y no es un buen candidato para terapia endovascular o para fibrinolisis. Este caso ya está muy difícil. Obviamente hay otros conceptos como la red colateral, si hay venas y venas colaterales, etcétera. Eso son conceptos ya un poco más avanzados y no se olviden de ir a buscar trombos en los vasos distales, no tan solo el signo clásico de la arteria cerebral media hiperdensa. Entonces, hagan lo mismo que cuando hacen y analizan un tórax que buscan los pequeños trombos en los segmentos subsegmentarios de los trayectos vasculares pulmonares. Lo mismo tenemos que hacer en el cerebro. Entonces, ustedes se fijan aquí con la flechita en amarillo. Podemos seguir el vaso, pero vean cómo cambia la atenuación. Aquí hay ya un coágulo mucho más largo y eso es lo que hay que ir a buscar. La atenuación, vean cómo cambia de aquí para acá. Es completamente diferente. Y entonces, aquí vemos a otro signo de la arteria cerebral media hiperdensa del lado izquierdo. ¿Qué pasa? Inicialmente no había otros cambios, no había cambio de la diferenciación. Pero ya después, unas horas después, lo que sucede es que vemos estos cambios. Esto ya es, les digo siempre a mis residentes, a los fielos, digo esto ya es tejido muerto. Ya no hay nada que hacer con este tejido. Con una afectación del núcleo caudado, los ganglios basales, no veo transformación hemorrágica, pero ese ya es un infarto más crónico. Esto es varios días después del infarto, ¿verdad? Y entonces, lo que tenemos que tener también presente es el concepto de cómo funciona el polígono de Willis. ¿Qué tanto puede haber una red colateral que ayude al paciente? Porque el círculo de Willis, como lo describió Willis en el siglo XVII, no está presente en todas las gentes como fue escrito clásicamente. Hay pacientes que no tienen una buena comunicante posterior o no tienen una buena comunicante anterior. Entonces, miren, este es un artículo del doctor Fox de Canadá. Ya tenía tiempo que salió, pero a mí me encanta porque explica muy bien cómo es que vemos aquí la carotid interna y la visión del segmento A1 y la arteria cerebral media. Y aquí esta carotid interna se tapó. Sin embargo, vemos que todavía el flujo está salvado porque ahí tal vez la comunicante posterior le ayuda. Y aquí vemos ya una oclusión más distal. Esta no le va a ir muy bien. Y aquí vemos una oclusión completa de la bifurcación de la carotid interna que afecta al segmento A1 y al segmento M1. Entonces, si esto le llevamos a una tomografía computada en un paciente que tiene una arteria cerebral media hiperdensa, lo llevan a una angiografía para tratar de salvar eso. Ya la angiografía no nos deja ver más distalmente y entonces estos pacientes no tienen muy buen pronóstico porque esas arterias ya están tapadas. No hay buena red colateral. Este es otro caso, pero lo pongo o se los muestro porque quiero que por favor nos fijemos en el lumen de los vasos también en el cuello. Cuando hacemos una CTA, también incluimos el cuello. De hecho, incluimos la parte alta del tórax, el cuello y el cráneo, desde luego. Entonces, si ustedes se fijan con cuidado, hay un defecto de llenado en la carótida, que lo ven ahí muy bien, del lado izquierdo, y hay que seguirlo para ver hasta dónde está ese coágulo o ese trombo. Y aquí ven, este es un caso de nuestro hospital, en donde vemos los cambios. Entonces, estas placas pueden ser una combinación de placa ateromatosa calcificada con placa suave, placa blanda. Y muchas veces la placa ateromatosa calcificada es más estable, pero cuando están combinadas, estos se pueden fragmentar y se van al cerebro y producen todos estos cambios isquémicos. Y aquí ven con más detalle cómo es que hay defectos de llenado y cómo podemos seguir estos coágulos a través de los vasos. Muchas veces quedan estancados ahí. Entonces, el terapista endovascular o algo, cuando hacen un procedimiento endovascular, tienen que tener mucho cuidado para ver cómo van a pasar con la microguía, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito más, pero sobre resonancia magnética y cuáles son los signos que vamos a buscar en resonancia magnética. Hace muchos años, en 1990, el doctor Mosley a unos gatos les tapaba la carótida y los metía a la resonancia y veía qué cambios sucedían, porque ellos ya sabían que con la difusión se podían ver cambios de manera muy rápida en el cerebro. Y ellos, con este papel, dijeron que después de seis minutos que se tapa la carótida, podemos demostrar cambios isquémicos en el cerebro. Y es por esto que la difusión cobra importancia relevante en el paciente con infarto agudo cerebral. Desafortunadamente, no en todos los pacientes los podemos meter a la resonancia, pero en muchos casos sí es posible. Aquí tenemos un paciente que si ustedes ven la densidad de protones, proton density, secuencia T2 y corte axial flare, esto es a nivel del tercer ventículo y núcleos de la base y ventículos laterales. Vean aquí cómo se ve señal hiperintensa, tanto en el T2 hacia la región insular y los núcleos grises de la base en el lado izquierdo y vean la difusión. Completamente diferente y no tan solo eso. Tenemos dos mapas, el de difusión y el de aparente difusión, o ADC que le llamamos. Aquí se ve hipointenso, aquí se ve hiperintenso. Y si hacemos una resonancia con angioresonancia, vemos que está ocurrida la arteria cerebral media. Entonces, todo esto hay que irlo a buscar y entonces ver si, ok, tenemos la tomografía, se le tapó la arteria. Pero muchas veces los cambios pueden ser bien pequeñitos. ¿Quién sinceramente se va a atrever a decir que esto es un evento isquémico? Vean, inicialmente les pongo esto con muchas ganas, ya después de ver el otro, pues sí decimos aquí hay algo en el puente. Pero la mayoría de estos infartos se nos van porque hay muchos artificios de la fosa posterior producidos por el hueso y que se reflejan hacia el puente muchas veces. Entonces, no podemos decir si esto es un infarto a ciencia cierta, pero hacemos una resonancia y miren, vean qué pequeñito infarto. Obviamente aquí hay cambios de susceptibilidad magnética, pero la difusión nos permite ver estos cambios pequeñitos. Este es otro pequeño infarto que si no lo hacemos, vemos con cuidado la base del cráneo, se nos van estos infartos aquí que está afectando a la médula oblongada en la parte más baja, ya para formar la médula espinal cervical. Y vemos que esto es en relación a cambios arteriosclióticos de la arteria vertebral del lado derecho que ha producido una zona muy importante de estenosis. Este paciente desarrolló infartos en la fosa posterior, tanto a nivel de la médula oblongada como en el mesencefalo en el lado derecho. Agudos, esto es difusión, esto es angioresonancia. Esta foto es bien importante. Aquí resumimos todo lo que muchos queremos saber. Por favor pongamos atención en estas imágenes. Tenemos secuencias T2 y flair, y tenemos difusión y tenemos mapas aparentes de difusión. Entonces, bueno, aquí en las secuencias T2, aquí está en fase aguda, menos de 24 horas, el T2 no se ve nada. Está un poquito asimétrico, pero esto, porque el paciente está un poquito chueco en el magneto. Pero vean la difusión. Ya nos empiezan a mostrar estos cambios de la difusión hacia el cuerpo del núcleo caudado y la región opercular derecha. Y entonces pasa un tiempo, ya vemos la extensión, ya se extendió bien largo, bien grande, toda la arteria cerebral media, ya se la llevó. Y esto es un gran infarto. Y ya, entonces, aquí voy a poner una gráfica, estas gráficas. Inicialmente esto es iso intenso. Y después va a cambiar a bien hiperintenso, con la W, las imágenes de difusión son bien hiperintensas desde un principio. Por eso es bien importante hacer la difusión. Y miren lo que sucede después. Siempre me preguntan, oiga, Rafael, ¿cuál es la que se va a normalizar primero? Sí, la señal. Primero se normalizan los mapas aparentes de difusión que les llamamos ADC, eso se normaliza entre 7 y 10 días después del infarto. Y los mapas de difusión, a los que llamamos DWI, estos van a tardar más, hasta 57 días, según el doctor James Provenzale. Entonces, esto es bien importante porque aquí vemos la evolución de la señal por resonancia magnética en diferentes secuencias. T2, las técnicas de difusión, tanto en fase aguda, subaguda y crónica. Y esto, aquí yo siempre les digo a mis residentes, esto ya es tejido muerto, ya no se puede salvar. Esto es un infarto gigantesco. Esto es el core del infarto. Esto es el core que es el corazón, el núcleo del infarto. Pero vean cómo se extendió con el paso del tiempo. Entonces, lo que queremos ver es si hay tejido salvable. Ahora bien, no todo lo que brille es oro, ya lo habíamos dicho. No todo es un infarto. Hay veces que tenemos pacientes con cambios reversibles que vienen con una isquemia cerebral transitoria y que se les hace una tomografía y la resonancia negativa o viceversa. Hay tumores, como los tumores epidermoides, algunos linfomas que se van a ver hiperintensos en la difusión. Los abscesos en las infecciones se ven hiperintensos. Cambios metabólicos severos se pueden ver hiperintensos en la difusión. Artificios, cambios de su subtilidad magnética. Y hay drogas que producen hiperintensidad de la señal en el cerebro, como la ciclosporina. Y hay un efecto que muchas veces no es un infarto. Hay edema y hay un fenómeno que se llama brillantez durante el T2. Y eso vamos a hablar más adelante. También la distribución de la señal en la difusión de estos puntitos que vemos brillantes es importante. Porque si ustedes ven un paciente que tiene este tipo de distribución de áreas de disminución a la difusión o difusión restringida en muchos lugares, como estos puntitos que vamos aquí, hay que sospechar un evento tromboembólico, tal vez de origen cardiogénico. Entonces hay que empezar todo el protocolo para estudiar bien a este paciente, porque esto sugiere tromboembolismo. Vamos a hablar un poco de principios básicos de difusión, aunque esta es una imagen de perfusión, ¿verdad? Y de perfusión y difusión. Esto que vamos a ver aquí es cómo usamos medios de contraste para perfundir el cerebro. Entonces cuando perfundimos el cerebro, queremos saber el tiempo del tránsito del medio de contraste en el cerebro o de la sangre, a lo que le vamos a llamar el MTT, que en inglés llaman Mean Transit Time. Otro es el flujo cerebral y otro es el volumen cerebral que inyectamos. Para hacer estudios de perfusión, vamos a utilizar una técnica que se llama con inyección de contraste, que es vamos a analizar los cambios de la susceptibilidad magnética en el cerebro y otra tecnología que se llama Arterial Spin Labeling. Entonces, en las imágenes, vamos a ver cuando queremos ver los cambios de perfusión en el cerebro. Esto es bien importante. Para ver los cambios de perfusión en el cerebro, vamos a utilizar técnicas que no son conceptos o números absolutos, todo es de manera relativa. Y vamos a utilizar el volumen sanguíneo cerebral relativo, el tiempo máximo de tránsito del contraste y el flujo cerebral. Entonces, volumen, tránsito, tiempo de tránsito y el flujo. Volumen, tránsito y flujo. Esto es bien importante. Si ustedes quieren ver el núcleo, el núcleo del infarto, lo que ya se murió, el tejido que ya no se puede salvar, lo vamos a ver con dos cosas. Tanto con el volumen, así como el mean transit time y con el flujo, perdón. El flujo y el volumen, estos dos parámetros, el flujo y el volumen, nos van a ayudar a ver el core. Pero si quiero ver la penumbra, tengo que utilizar este parámetro que se llama el tiempo de tránsito del contraste en el cerebro. Hay muchos factores, muchos factores que van a cambiar estos parámetros. Uno es la velocidad del flujo sanguíneo. Si el paciente tiene muy poca carga cardíaca, no tiene una buena función ventricular, no va a haber mucho flujo y esto puede cambiar la perfusión cerebral. Es decir, el flujo cardíaco, la velocidad a la que inyectamos el medio de contraste, la viscosidad de la sangre, entre otros parámetros que pueden afectar el resultado. Entonces, acuérdense, es el volumen, el tiempo y el flujo. Entonces, inyectamos el medio de contraste. Utilizamos gadolinio. Entonces, para empezar, metemos el gadolinio por una vena periférica para el gadolinio y empieza a circular y va a entrar al flujo capilar cerebral. El gadolinio va a producir caída de la señal. Pero acuérdense que aparte estamos utilizando una secuencia muy rápida para perfusión que se llama ecoplanar. El ecoplanar es muy rápido y me permite ver los cambios que ocurren cuando pasa el medio de contraste en el lecho capilar cerebral. Entonces, para valorar la perfusión, inyectamos contraste y generamos unos mapas perfusorios del paso del contraste a través del cerebro en su lecho capilar arterial y en el retorno venoso. Entonces, aquí vemos este corte de imagen de perfusión. Vemos un infarto en los núcleos grises de la base y vean aquí en rojo estos vasos donde está esta flecha. Aquí hay mucho flujo en la corteza cerebral y si yo hago una gráfica de la entrada del contraste, vamos a ver que hay una caída de la señal. Ahorita voy a explicar qué es esto de la caída de la señal. Si ustedes entienden este concepto de la perfusión cerebral, lo pueden aplicar para todos, tanto para isquemia y para otras entidades. Por ejemplo, para tumores cerebrales, ya que los tumores cerebrales, cuando son muy malignos, tienen alta capacidad perfusoria. Entonces, tenemos que entender los conceptos de perfusión. Cae la señal y déjenme explicarles, esto es con un reloj de tiempo. Si inyectamos el contraste y lo medimos, este relojito se va a medir y empieza a correr el tiempo. Y fíjense cómo cae la señal. Cuando cae la señal, se vuelve oscura la imagen. Voy a regresar al reloj. Aquí lo estoy regresando. Esta es una secuencia ecoplanaria y por eso la resolución espacial no es muy buena. Pero me permite ver los cambios de perfusión que ocurren en el cerebro. Vean cómo entra. Ahí cuando se vuelve oscura la imagen, es ahí cuando entra el gadolinio en el cerebro, en el lecho capilar. Porque el gadolinio, al ser una sustancia paramagnética, tiene un efecto destructivo de la señal y cae la señal. Por eso se llama Negative Enhancement Integral. Y esto es una curva integral negativa de la perfusión cerebral. Entonces vamos a ponerles un ejemplo de esto. En el número 3, vean cómo cae la señal. Esto es un buen pool de gadolinio. Esto es una buena perfusión cerebral. Esta curva me dice que sí entró muy bien el gadolinio en el cerebro. Y en el número 4, que es este lado, no entró bien el gadolinio porque la arteria cerebral media, lado izquierdo, está tapada. Normalmente cuando corremos el reloj, si entra el gadolinio, va a tener un efecto destructivo en la señal y se ve oscuro. Vean ahí. Y no en la arteria cerebral media, lado izquierdo, en el número 4, porque esa arteria está tapada y no entra el gadolinio. Entonces ese es el concepto que nosotros debemos reconocer. Ahora bien, el core, el corazón, el núcleo del infarto es este pequeñito que lo vemos muy rápido por difusión. ¿Qué tanto se va a agrandar ese infarto? ¿Qué tanto va a crecer? Es a lo que le llevamos la penumbra. Entonces hay un corazón o core, que le llaman en inglés, y el área de penumbra. Hay veces que los dos concuerdan muy bien y hay una buena concordancia tanto en el área de perfusión como en la difusión. Entonces, cuando hay una discordancia, es cuando los americanos, los neurólogos, llaman un mismatching, que no hay una buena correlación entre el área ya infartada y un área de penumbra. Esto es importante porque esto nos va a determinar qué pacientes son susceptibles a tratamiento. Entonces vamos a ver el core o el corazón del infarto, aquí lo ven en blanco, y áreas que se pueden seguir infartando o bien que podemos frenar con medicamentos, por ejemplo, con fibrinolíticos. Entonces a esto le llamamos penumbra isquénica. El core es en menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y un área isquémica en penumbra se supone que tiene entre 10 y 20 mililitros de flujo por cada 100 gramos de tejido cerebral. En sí, cuando tenemos un infarto grandote, así muy extenso, no es un buen candidato para terapia fibrinolítica. Es lo que hemos aprendido en nuestro hospital. Y entonces tenemos el core, pero esto puede ir creciendo exponencialmente. Y hay muchas variables que nos van a determinar esto. Uno de ellos es la red colateral, y la red colateral venosa y el retorno venoso. Entonces, ahí tenemos un paciente que tiene el core, que lo vamos a demostrar por resonancia y difusión. Miren qué bien se ve el core. También el core lo podemos ver por perfusión, tanto por tomografía computada como por resonancia. Entonces, esto es ok, difusión, pero si le hacemos perfusión, miren, ¿se acuerdan que les dije que el volumen en la perfusión nos permite ver el core, el corazón? Ahí está. Y aquí vemos todo el área de penumbra con estos dos parámetros, que es el tiempo máximo de realce, que también se conoce como tiempo máximo. Y entonces, ahora tenemos este caso, que vean aquí con los puntos en azul. Todo esto es una zona que se puede infartar. Si ustedes se fijan, esto es un infarto. En el ADC esto ya es tejido muerto, esto es tejido muerto. Pero esto, según el tiempo máximo de realce, se va a seguir infartando si no hacemos nada. Entonces, aquí hay una discordancia, aquí hay un mismatching entre la zona ya infartada y lo que se puede infartar, que es potencialmente salvable si el paciente está en la ventana y no hay contraindicaciones. Entonces, aquí está el core o está el corazón del infarto y el área de penumbra. Vean este caso, el T2 no nos demuestra gran cosa, pero sí la difusión, un fenómeno tromboembólico a lo mejor. Aquí vemos áreas de isquemia hacia la convexidad del lado derecho, que se corroboran en los mapas ADC. La perfusión me demuestra una zona mucho más extensa y esto es lo que se llama mismatching. Estos pacientes muchas veces son susceptibles de ser llevados a terapia endovascular y se demuestra una arteria cerebral media tapada. Después del microcateterismo la pudieron abrir y entonces así venía inicialmente. Este es el área de penumbra. Esto ya es tejido muerto, pero al final quedó así. Ok, quedó un infarto en los núcleos grises de la base, pero se salvó el resto del tejido cerebral, que es lo que quieren hacer los terapistas. Esta es una foto antigua, pero esto es cuando empezamos a hacerlos, abrir las arterias con estos catéteres especiales. Recuerdo muy bien de este que se llamaba MERCY, que era el mechanical removal of cerebral isquemia. Es un retriever, es como un sacacorchos para tratar de sacar el coágulo. Y ahora hay diseños nuevos, desde luego. Y ahí ven este caso. Lo que les quiero mostrar con estos conceptos es, vean ustedes aquí, la arteria cerebral media está tapada. Luego, en este caso vemos mucho edema. Y en el otro caso, bueno, se los voy a preguntar a ustedes, el paciente con la letra A, que son estos dos casos, estas dos imágenes del paciente A, con un largo territorio, en general, en general, este es un buen candidato para fibrinolisis. Luego, el paciente B es un buen candidato para fibrinolisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y el paciente C es un buen candidato para fibrinolisis? Bueno, vean las respuestas. Este tiene un gran infartote. Generalmente, estos pacientes no son muy buenos candidatos. Luego, este paciente, esto ni siquiera es un infarto. ¿Se acuerdan que al principio les dije, hay que ver si el paciente realmente tiene un infarto? Esto es un edema vasogénico por un tumor que tiene y ni siquiera involucra la corteza. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y distinguir esto, ¿verdad? Esto no es un infarto, esto es edema vasogénico, hay que tener una resonancia para ver por qué tiene eso. Hay infección o tumor, etcétera. Y este, si nos fijamos, tiene hemorragia subaracnoidea ya aquí hacia arriba. Entonces, ya no, tampoco es un buen candidato porque ya tiene hemorragia. Tiene hemorragia subaracnoidea. Y vean lo que pasa si le metemos fibrinolíticos, se vuelve peor, ¿verdad? Hay una transformación hemorragica mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el papel de la angioresonancia? Ver si están tapados los vasos y nos va a dar un mapa de los vasos. Siempre hay que buscar si los trayectos vasculares están ocluidos o no. La tomografía también por angio CT nos puede distinguir muy bien esto. ¿Cómo es que hacemos todo esto? Bueno, por ejemplo, si queremos hacer una perfusión. Entonces, tenemos que ver la entrada arterial que llaman arterial input flow y el venus flow. Y entonces, aquí vemos que el técnico pone un cuadrito aquí que es el área de interés para la arteria cerebral y un cuadrito aquí en el retorno venoso. Y vamos a sustraer la información de llegada del contraste que es el input arterial y la sustracción del retorno venoso que es el flujo venoso. Y se pueden obtener este tipo de gráficas tanto de la llegada del contraste, muy rápido, la curva, y la caída. Que es algo similar a lo que ya veíamos con la inyección del gaolinio. Y nos va a dar igual estos parámetros de tiempo máximo de llegada del contraste y ver, obviamente, las imágenes, siempre hay que ver las imágenes de diagnóstico si tiene uno un signo de arteria hiperdense. Este lo tenía. Y vemos aquí un gran infartote de la arteria cerebral media. Y en todos los parámetros se ve oscuro. Esto quiere decir que aquí, en este caso en particular, hay una buena correlación para el infarto. Y este paciente, como era tan grande, ya no le hicieron nada. Era un infarto masivo y no le hicieron nada. Y luego, en este otro caso, tenemos un gran infarto de la arteria cerebral media izquierda, en el cual vemos que en el volumen cerebral, casi ni lo vemos, lo vemos muy bien en el mean transit time, en el flujo y en el tiempo máximo de realce. Entonces, este era un candidato para terapia endovascular. Se le dio terapia y no hubo complicaciones y el paciente mejoró. Entonces, siempre hay que buscar si están tapados los vasos, ya sea con angio resonancia o con angio CT. Este es el caso ideal porque este es un infarto chiquitito que se ve en todos los parámetros igual, que no cambia. Y ojalá y todos llegaran así, pero esta no es la realidad. Este le fue muy bien, lo abrieron, le dieron TPA y se curó. Este es un caso muy desafortunado de una paciente muy joven que en la mañana tempranito, normalmente ella salía a pasear al perrito y esa mañana ella ya no salió, no se levantaba y hizo un evento isquémico, llegó muy mal al hospital y hubo mucha presión de la familia porque era mucho... Para empezar, en esa época, cuando llegó, digamos que no hubo tal vez un infarto tan, tan extenso, pero vean lo que le pasó a esta mujer. Entonces, ahí vemos que hay un coágulo en la arteria cerebral media izquierda y después se llevó a la angio CT y se vio que estaba tapada. No era muy claro si era muy grande o no. Entonces, se pasa a terapia endovascular con los parámetros de difusión, pues sí, de perfusión. Vemos que es un infarto, pues, bastante grande, pero como era paciente muy joven y se detectó una posible lesión aquí en la carótida que vemos aquí un defecto de llenado. Ahorita se los voy a mostrar mejor. Vean este defecto de llenado de la carótida a su origen de la carótida interna, abajito del vulvo carotidio. Y ahorita voy a hacer énfasis en esto porque este es un paciente joven sin factores de riesgo. Entonces, acabó así con un infarto enorme, hizo edema cerebral maligno, llevó que hacer una cronotomía de urgencia. No se pudo abrir finalmente y es que ella tenía aquí una cosa que se llama una telaraña en la carótida. Así lo tradujo, lo traducí porque se llama web, como una membrana, una membrana ahí del vaso y estas membranas a veces producen este tipo de cambios isquémicos en pacientes jóvenes que les llaman membranas carotidias y pueden ser las originarias de este tipo de infartos. Ahí ven el defecto de llenado. Este es del papel de la literatura. Este es nuestro caso. Es una membrana ahí, una carotid web. Y las carotid webs son, esta es una demostración de cómo pueden afectar ahí a los vasos, ¿verdad? Y se los pongo. Nosotros en los hospitales usamos el aspects. La pregunta es sí, sí usamos aspects. Aspects es esto que quiere decir Alberta Stroke Program Early City Score que es un score o es una calificación que le damos a los infartos para ver cómo les va a ir que tiene un factor pronóstico y esto empezó en Alberta, en Canadá y por eso se llama aspects. El aspects viene de Alberta Stroke Program Early City Stroke. Esto quiere decir el aspects. Y sí lo usamos, pero de hecho ya no lo hacemos de manera manual porque ahora las computadoras lo hacen automático y aquí lo que hacíamos es asignamos 10 números al cerebro. Tenemos que hacer por lo menos 2 o 3 cortes contiguos a nivel ganglionico y supraganglionico, es decir, a nivel de los ganglios de la base y arriba de los ganglios de la base. Y entonces aquí vemos el núcleo caudado en C, el núcleo antiforme, la cápsula interna en su brazo posterior, segmento M1. Aquí vemos el óvulo de la ínsula con la letra I, la arteria cerebral media, arteria cerebral media, diferentes segmentos y les vamos a dar un punto. Por cada área que no veamos, le quitamos un punto como en este caso, aquí son 7 puntos porque todas estas zonas están oscuras. Entonces, si a 10 le quitamos 3, nos quedan, si a 10 le quitamos 7, nos quedan 3 y es muy mal pronóstico. Los pacientes en sí que tienen menos de 7, se asocian, pues sí, inclusive pueden tener ya cierta tendencia hemorrágica. Entonces, con Rapid podemos hacer, este es un software que estamos utilizando ahora, yo los invito que entren, si quieren, pueden entrar ahí, que es lo que estamos haciendo. Tenemos muchos tipos de softwares en el hospital para abordar ahora. Y esto, está cambiando todo porque utilizan ya redes neuronales y algo de inteligencia artificial para darles un diagnóstico. Hay muchas limitaciones. Aquí vemos el core en azul. Aquí lo va a ser un poquito más grande para que vean el azul. Y aquí está el área de penumbra. Entonces, aquí hay una discordancia. Y es lo que les quiero decir. Cuando tenemos una zona de penumbra y tenemos un pequeño infarto, hay veces que sí es un buen candidato. Esto, aquí vemos, nada más para comparar, si tenemos, este es el área infartada, esto ya no hay nada que hacer, pero podemos salvar una gran cantidad del tejido cerebral. Igual aquí, vean este caso, aquí vemos el core en azul. Aquí lo vemos en la resonancia por difusión. Luego vean este caso. Este es un buen caso porque tiene concordancia. Este se trató y no le pasó. Este ni siquiera lo tratamos. Este es un caso que en la perfusión se veía así todo con disminución de la perfusión y le hicimos una resonancia y salió negativa. Y tres días después ya no había nada. Entonces, estos son cambios de isquemia cerebral transitoria que hace un rato les decía que podemos ver esto. Esto ya es un breve resumen de lo que hemos dicho. Cuando vean infartos muy, muy, muy grandes, no son buenos candidatos. Cuando vean que en el volumen cerebral no se ve nada, pero se ve muy grande aquí, piensen que este es un posible paciente que se pueda tratar. y cuando son así, pues estos son los casos ideales. Desafortunadamente, la mayoría de los casos llegan con infartos bien, bien grandes. Lo que les presenté ahora son en sí los parámetros globales que es lo que está sucediendo hoy en el mundo. El grupo donde yo trabajo aquí en el área de Massachusetts, soy muy amigo del doctor Gilberto González, aquí en el más general lo que usan es estos parámetros que son redes colaterales tanto arteriales y venosas. Cuando el paciente tiene una buena red colateral, les va muy bien. Cuando no hay una buena red colateral como este caso, le llaman un score cero, les va muy mal. Entonces, ellos tienen de cero al cuatro los scores ellos así lo califican en diferentes grados. Cuando tienen muy buena red colateral, les va muy bien. En Canadá, lo que hacen muchas veces es un doble paso de contraste. Está bien, pero yo creo que es un poquito mucho de radiación. Entonces, primero hacen un paso arterial, luego lo vuelven a repetir y luego lo repiten una vez más para ver los cambios arteriales y venosos. Entonces, es una como trifásica, ¿verdad? Y entonces, es buena, es buena porque vemos ahí también las zonas colaterales de retorno venoso y de flujo colateral arterial. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente con stroke, pues lo principal que hay que hacer es hacer una tomografía computada sin contraste y después si es candidato a una CTA y si es posible pueden hacerle una resonancia magnética. Siempre trabajar en equipo con los neurólogos. estamos hablando a nivel de hospital, ¿verdad? Y con técnicas ya pues un poquito avanzadas como técnicas de perfusión y de resonancia magnética. Acuérdense que después de seis minutos de que ocurre un infarto lo podemos demostrar por perfusión. siempre buscar las áreas de discordancia a lo que llamamos mismatching para ver qué territorio vascular podemos salvar. La tomografía computada sigue teniendo muchísima utilidad porque es la técnica que más está disponible en nuestras instituciones. Generalmente si van a pasar al paciente a una angiorresonancia también si es candidato puede hacerle la perfusión y recuerden que cuando es un infarto muy, muy, muy extenso no es un buen candidato. Para estimar el área infartada lo mejor que hay es la difusión y si no utilicen dos parámetros el flujo y el volumen por perfusión. Siempre excluir si hay o no hemorragia por tomografía computada es muy bueno acuérdense que es lo que nos pide la Joint Commission para casos de agudos de stroke. El stroke pues desafortunadamente sigue matando a mucha gente o los deja incapacitados de por vida a veces y estos tipos de pacientes si los detectamos a tiempo los podemos ayudar y no solo eso la mayoría de estos infartos pudieron haberse prevenido si el paciente tiene una vida más o menos sana si evita comer muchas grasas hacer ejercicio etc. Esto yo solo es una pintura que me gustó que está en un museo en San Francisco que se llama Penumbra se llama esta pintura. Entonces ya con esto termino mi presentación de stroke creo que estamos justo a tiempo y este es mucha información pero pues les quería más que nada mostrar lo que estamos haciendo en nuestra institución y las cosas básicas sé que hay muchas cosas que a lo mejor ustedes tienen preguntas y bueno vamos ahora me pidieron que también hablara hoy sobre sobre me pido que les hablara sobre resonancia funcional una de las cosas que me trajo acá a Estados Unidos fue la resonancia funcional yo llevo mucho tiempo haciendo esto y varias de las fotografías que voy a mostrar también son las bases de lo que he estado haciendo por muchos años y aquí he trabajado con mucha gente a través de los años y quiero agradecer a los amigos de Latinoamérica que me estén viendo no sé si esté por ahí Perla Salgado inclusive mi esposa me ha ido mucho y es radióloga también mucha gente doctor Sánchez Cortázar en México hace muchos años cuando yo trabajé en el hospital ABC don Chucho que ya en paz descanse en el instituto y Marco Antonio Centeno ahí en el instituto y todo el grupo del instituto que trabajé muchos años en México y ya después me vine a Estados Unidos y empezamos a trabajar en Nuevo Orleans hace muchos años con resonancia funcional y han surgido muchos cambios en esta tecnología pero a mí me fascina esta cosa de la resonancia funcional ayuda mucho a los pacientes sobre todo en la planeación prequirúrgica de tumores cerebrales aquí hacemos muchos de estos estudios para es el estándar de oro para abordaje en áreas elocuentes saber si están o no involucradas entonces no tengo ningún conflicto de interés en hacer esta presentación y vamos a hacer una pequeña introducción a la resonancia funcional vamos a ver cuáles son los requerimientos técnicos que se necesitan para poder hacer este tipo de estudios y cómo vamos a preparar a nuestro paciente cuáles son aquí vamos a utilizar esta palabra paradigmas paradigmas tiene muchas palabras y una vez el doctor Miguel Stopen de México me decía oye Rafa ¿qué quiere decir esto de paradigma? digo me llevo muy bien con Miguel y digo oye Miguel ¿sabes qué? pues te podría decir pero paradigma es más que nada un experimento si tú ves en la traducción en inglés quiere decir experimento paradigma en resonancia funcional quiero decirlo entonces experimento no es que estemos experimentando con el paciente pero lo que hacemos es un protocolo en el que usamos un paradigma es decir una aplicación para resolver alguna incógnita que queramos saber de la actividad cerebral con resonancia funcional y vamos a ver cómo es que hacemos estos estudios cómo es que procesamos los datos y los analizamos la resonancia funcional es una tecnología que nos va a dar información biológica más que información de tipo anatómica ya de por sí la resonancia magnética nos brinda exquisita información anatómica y por eso me encanta yo me acuerdo que en el libro de Pedrosa la primera edición del doctor Pedrosa venía un corte sagital de resonancia magnética yo en esa época era residente y cambió mi vida cuando yo vi esa imagen realmente dije no esto es increíble fue la primera imagen que vi y estaba encantado y después ya empecé cuando hice mi residencia en la Ciudad de México y luego luego nos mandaron a ver estudios de resonancia pues yo estaba encantado y nos da mucha información de tipo biológico en esa época yo todavía no hacía funcional eso ya fue mucho después pero aprendí que las técnicas funcionales son estas que están aquí esta es una técnica que le llamamos BOLD que mucha gente cree que esto es lo funcional y voy a hablar ahora qué quiere decir esto de BOLD difusión arterial spin labeling que podemos hacer perfusión con secuencias de arterial spin labeling perfusión con medio de contraste como lo mostré para el stroke aunque la perfusión también sirve mucho para tumores cerebrales y técnicas de espectroscopía tanto con un solo voxel o de múltiples voxeles entonces miren con la con la resonancia magnética ya mostré que podemos ver el flujo cerebral podemos ver el transporte de agua en el área en los tejidos intra y extracelulares por difusión cómo entra y se mueve el agua con espectroscopía vamos a hablar del metabolismo cerebral y con esta técnica que se llama BOLD que quiere decir Blood Oxygen Level Dependent depende de la oxigenación cerebral de cada parte del cerebro vamos a poder ver todo esto entonces aquí hay un resumen de las técnicas todo esto nos da información funcional no solo la técnica BOLD todo esto son de alguna manera son secuencias funcionales aunque para esta plática me voy a enfocar más a esta técnica que dice Blood Oxygen Level Dependent que quiere decir BOLD o se llama BOLD en inglés desde luego la espectroscopía por un solo voxel o multivoxel estos estudios de tactografía que ahora hacemos y la tactografía cobra importancia porque los neurocirujanos aparte de la resonancia funcional nos dicen queremos una tactografía para ver el desplazamiento de las fibras en relación al tumor y entonces lo que hacemos ahora es integrar tanto la información funcional con la tactografía y todo lo hacemos al mismo tiempo el problema para nosotros es que esto lo tenemos que hacer en menos de una hora tenemos 45 minutos para hacer toda la funcional hacer una técnica de arterial spin labeling y hacer la DTI de la tractografía entonces pues es complejo necesitamos utilizar secuencias secoplanar que son muy rápidas para hacer la difusión y la secuencia BOLD fíjense que podemos hacer técnicas BOLD con esto que se llama arterial spin labeling aquí donde yo trabajo tengo la fortuna de trabajar con el doctor David Dalsop el doctor David Dalsop es uno de los pioneros en arterial spin labeling que es el marcaje de los espines arteriales entonces esos espines los puedo magnetizar temporalmente y dar una lectura de la percusión cerebral sin medio de contraste y aparte puedo hacer resonancia funcional con arterial spin labeling la espectroscopía bueno la hacemos en casos en que hay tumores cerebrales de alto grado y queremos saber cuál es la mejor zona para biopsiar miren técnicamente las secuencias de spin echo son lentas dan muy buena resolución espacial de hecho vamos a superimponer una imagen de spin echo con las ecoplanares el ecoplanar esto que ven aquí este cuadrito con estas líneas es la representación una parte acuérdense de la física de la resonancia y de los rayos X como reconstruimos la transformada de Fourier y el espacio K para llenar el espacio K hay muchas maneras una es con técnicas de spin echo y otra es con esta secuencia que se llama eco planar que es mucho más rápida que la de spin echo y hay otra todavía más rápida que es esta de técnica espiral también la utilicé un tiempo el doctor Gary Glover de Stanford me prestó la técnica y hace muchos años la empecé a utilizar ahora ya está disponible comercialmente bueno esto es lo que les decía que vamos a entrar de lleno a esta técnica que se llama de oxigenación dependiente de la oxigenación cerebral de lo que sucede cuando hay una zona de actividad en el cerebro cuando el cerebro hace alguna actividad específica esa zona del cerebro requiere más flujo y va a requerir que más sangre llegue ahí y ese cambio al llegar más sangre va a producir un cambio en la subtilidad magnética que lo puedo detectar por resonancia magnética entonces lo que vamos a ver realmente es un desfase o desacoplamiento y a la vez un acoplamiento de los cambios que se suceden a nivel capilar arterial y venoso en el cerebro en la corteza cerebral durante la actividad de una zona específica del cerebro cuando yo muevo mi mano y por ejemplo cuando muevo el pulgar la corteza primaria motora que mueve mi mano y el dedo pulgar están muy desarrolladas en el humano y tienen una gran representación en la corteza cerebral que fue descrita por Penfield de hace muchos años y eso lo puedo detectar esos cambios locales que ocurren cuando yo muevo mi mano de manera alterna abro y cierro abro y cierro lo puedo detectar en el cerebro este estímulo va a estar ahí por algunos minutos pero el estímulo tiende a perder señal porque después el cerebro dice no pues ya estás moviendo la mano mucho tiempo ya se va a quedar así y va a seguir mandando es como cuando hablo muchas veces el hecho de generar palabras implica una alta función de la capacidad mental de los seres humanos el lenguaje es algo único entonces vamos a ver cómo es que suceden estos cambios a una respuesta hemodinámica en la corteza cerebral durante la resonancia funcional lo que hacemos es enviar más oxigenación a un centro que queremos activar por ejemplo cuando muevo mi mano ahí va a haber más sangre y va a haber más oxigenación más oxiemoglobina y la oxiemoglobina va a tener una señal alta en la resonancia magnética esto es uno de los mensajes que nos tenemos que venga a casa la sangre oxigenada va a tener alta señal en la resonancia y la desoxigenada va a tener una baja señal y eso lo puedo captar por resonancia magnética las antenas cambian aunque es muy pequeño el cambio se puede detectar en la corteza cerebral este dibujo que siempre lo uso es muy bueno porque es un dibujo de la corteza cerebral demostrando el hecho capilar arterial y venoso esto es un giro de la corteza cerebral y vemos las arterias y las vénulas ahí pequeñitas ahí es donde ocurren estos cambios de la actividad cerebral en la corteza cerebral que demandan más oxigenación y que los puedo detectar por resonancia magnética a lo que llamamos pues se llama oxigenación nivel dependiente del oxígeno los cambios que suceden y aquí con el en el número siete ven el lecho precapilar y el número ocho es la región superciar capilar esto es una fotografía microfotografía electrónica de barrido de la corteza cerebral y los vasos entonces es ahí en donde están ocurriendo esos cambios una zona muy pequeñita del cerebro pero lo podemos detectar entonces cuando el paciente va a entrar a la máquina el técnico el físico el médico le piden al paciente los entrenamos le tenemos que explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer y le decimos mire va a mover sus manos de manera alterna o le damos unas pistolitas también para que las aprieten para que de manera alterna durante cinco minutos primero necesito que mueva su mano así veinte segundos y se va a detener van a pasar veinte segundos y las va a volver a mover y se va a detener esa secuencia dura cinco minutos moviendo y descanso moviendo descanso cada ciclo es de veinte segundos y total la secuencia dura cinco minutos lo mismo con el pie lo mismo con la mano y lo mismo con la lengua el lenguaje es diferente al paciente le pedimos que mueva la lengua para ver el área motora de la lengua pero el lenguaje ahorita lo voy a explicar cómo lo hacemos estos cambios que ocurren en el cerebro la respuesta hemodinámica que sucede va a cambiar localmente la señal que se estima que es de más o menos entre un cinco a nueve por ciento y la puedo detectar y super imponer a mapas anatómicos del cerebro a una secuencia T1 y aquí vemos el cambio matemático de la región de interés esto que está aquí estos puntitos blancos que ven le puse aquí un punto amarillo pero esto sale en tiempo real en el magneto cuando el paciente está moviendo la mano es tan rápida la secuencia que lo vemos entonces todos los experimentos o paradigmas nos empezamos en reposo 20 segundos y luego empezamos le decimos al paciente mueva su mano por 20 segundos descanse 20 segundos descanse etcétera por cinco minutos y nos va a generar una curva de la actividad bold de la oxigenación cerebral de manera alterna en el cerebro y esto lo podemos medir si me voy a la región de interés aquí si ven esa cadencia de movimiento y reposo movimiento y reposo si me voy más lejos voy a detectar solo ruido entonces el nivel de confianza de que lo que estoy viendo es cierto es muy alto 99.5% de que es verídica la señal y esto nos ha ayudado mucho pero que necesito para hacer resolución funcional desde luego un magneto por lo menos de 1.5 Tesla nosotros todos lo hacemos a 3 Tesla desarrollo de los paradigmas los paradigmas o experimentos tenemos que trabajar con un grupo multidisciplinario necesitamos mucho apoyo de nuestros técnicos entrenar a los técnicos y tratar de tener las últimas secuencias al día y las últimas versiones de los softwares eso ayuda mucho acuérdense que vamos a trabajar con un número impresionante de imágenes hacemos más de 20 mil imágenes en una hora y esto hay que moverlo de una computadora a otra y generar los mapas de color entonces lleva tiempo esto es del internet esto lo saqué de un lugar que se llama FMI for Nubies y ahí está la cita donde lo saqué esto es un dibujo que les muestra cuál es el setup o cuál es el lo que necesitábamos para hacer una resonancia funcional cuando yo empecé esto hace muchos años no había nada nosotros teníamos que hacer nuestras propias pantallas teníamos que usar ahí proyectores por fuera del magneto a través de la ventana proyectábamos todo y bueno pero fue el inicio de muchas cosas y ahora ya hay equipos muy sofisticados que esto lo hacen de manera automática cuando hablamos de los paradigmas hay diferentes categorías paradigmas motores sensoriales del lenguaje de la audición y para evaluar la visión las áreas de la visión entonces por ejemplo para la mano pues que mueva el pulgar o que mueva la mano para ver la corteza prima del motor o que muevan los dedos del pie sensoriales que toque podemos tocar al paciente lenguaje el lenguaje ahorita se los voy a explicar porque tiene tiene su chiste analizar el lenguaje hay varios abordajes para el lenguaje visual tenemos ahora los proyectores que les mostraba ahí o audífonos y recuerden que les tenemos que explicar al paciente qué es lo que va a hacer muchas veces el paciente no es capaz de entender o no puede mover la mano porque esté muy parético porque el tumor le produce una parésis entonces muchas veces el técnico le decimos por favor tú muévele la mano y nosotros vamos y le movemos la mano al paciente para tratar de tenerlo entonces esta es la hoja de bienvenida que le damos al paciente está muy chiquita pero aquí la amplifiqué es la bienvenida a nuestro hospital y ahí en rosa les puse lo que le decimos al paciente qué es lo que tienen que hacer qué es lo que van a esperar durante el procedimiento esto lo hice hace mucho y pues ahí lo tenemos y ya no se lo entregamos al paciente o lo ven en el internet entonces en resonancia funcional vamos a tener dos conceptos bien importantes que vamos a analizar funciones básicas cerebrales y funciones complejas las funciones básicas son las áreas primarias motoras que sabemos muy bien donde están porque son áreas anatómicas del cerebro y las funciones complejas como el lenguaje la abstracción cálculo mental son bien difíciles de analizar entonces vamos a ver lo que hacemos más es estas funciones primarias aquí vemos mapas en rojo de la corteza cerebral en tres dimensiones para ver las áreas somatosensoriales y motoras del cerebro aquí vemos el área primaria motora cuando el paciente mueve la mano aquí vemos el área de la audición hacia el óvulo temporal esto lo hacemos con audífonos de por si el magneto produce mucho ruido pero luego les mandamos una señal alterna música etcétera para que lo vean imágenes tenemos visualización podemos proyectarle al paciente de muchas cosas que vean ahí puntos o que vean por ejemplo cuadritos o imágenes hicimos tengo un papel publicado con imágenes de alto contenido calórico y bajo contenido calórico en una revista de nutrición y entonces las áreas del lenguaje para ver el área cuando el paciente está hablando ok para cuando valoramos el lenguaje hacemos dos cosas primero es al paciente que mueva la lengua durante 20 segundos luego 20 segundos de descanso y ahí vamos a ver las áreas primarias motoras que mueven a la lengua pero no es lo mismo el lenguaje el lenguaje le pedimos al paciente que imaginen las palabras que no las verbalice porque entonces va a tener contaminación motora y eso es lo que yo no quiero entonces le pedimos al paciente que piense palabras durante 20 segundos y aquí el técnico le está pidiendo al al paciente que descanse y luego le dice una serie de palabras la letra A por ejemplo que diga algo con la letra A que empiece con la letra A como aurora o abecedario por 20 segundos imaginar palabras que empiecen con la letra A o luego con la letra L por ejemplo lancha o laura o lo que sea con L o la letra C así durante 5 minutos sin verbalizarlo que no mueva la boca que las imaginen nomás si el paciente es bilingüe o trilingüe esto lo tenemos que repetir y hacerlo en los 3 idiomas o 2 idiomas si el paciente es bilingüe acuérdense que esto se llama un paradigma de generación de lenguaje en silencio y entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos de cuáles son las aplicaciones de la resonancia funcional por ejemplo vemos aquí este tumor que todos distinguimos muy bien con gaolinio en el lóbulo frontal izquierdo con mucho efecto de masa y con contraste de refuerza aquí lo vemos esta es la resonancia funcional ahí en esa época la funcional es el mismo paciente la hicimos sin gaolinio en esa época pero bueno aquí vemos este es el área del lenguaje y aquí el paciente está moviendo la la lengua y vemos la actividad bilateral y luego aquí me adelanté perdón entonces vamos a siempre a valorar en las zonas primarias el lenguaje y las visuales esto lo tenemos que hacer de una manera que sea simple que el paciente lo pueda hacer tenemos que hacerlo de manera rápida que sean paradigmas bien sensitivos por lo que utilizamos esta cosa que se llama paradigmas en bloque son bloques de activación y descanso activación y descanso así se les llaman bloque entonces necesitamos que el paciente nos ayude y que coopere y entonces hay muchos problemas porque luego el paciente se mueve o tienen grapas quirúrgicas o no coopera o no entiende o necesitamos alguien que le traduzca las instrucciones aquí vemos un tumor y aquí vemos las áreas primaria motora en actividad y el área suplementaria este es un caso que tiene un cavernoma este caso me lo dio la doctora Perla Salgado hace mucho y tiene un cavernoma aquí y está pegadito hacia el lóbulo parte posterior este es el lóbulo temporal aquí vemos parte del lóbulo frontal vean como está el área de la de la cisura de silvio entonces aquí dicen que pues está cerca del área del lenguaje entonces el área de Brodman que es el área 44 para el lenguaje que está aquí la ves muy bien que está en el pie de la tercera circunvisión frontal que le llamamos también área 44 si inflamos el cerebro este es el área del lenguaje en pacientes generalmente está del lado izquierdo en los pacientes son diestros en el 90% de los casos y entonces la podemos distinguir muy bien este caso que me dio el trasalgado vemos aquí el área de actividad y está bastante lejos del cavernoma entonces aquí lo que le puedo decir al cirujano es que lo pueden resecar sin problema de que van a afectar al área del lenguaje este trabajo lo presentamos en la RSNA hace mucho con el grupo donde trabajo en pacientes que tienen estos eran trilingües algunos de ellos aquí lo que queríamos mostrar eran las diferentes áreas de actividad cerebral durante el lenguaje y entonces aquí lo que tenemos es la actividad cerebral en un paciente de 67 años de edad que es un inmigrante que llegó de Turquía pero aparte de turco hablaba francés la lengua materna su lengua materna de donde él es originario él era aunque nació ahí pero muchos años vivió en Estados Unidos era el turco y en lo que él era más eficiente era en el idioma inglés y aquí está en francés entonces cuando él está generando estas palabras en el idioma originario con el que él aprendió a hablar desde pequeño aunque no era muy eficiente porque ya se le había olvidado algo es este vean el área de actividad vemos algo de actividad en el otro lado perdamiento sobre todo en el lado izquierdo y miren para el idioma inglés donde está la mayoría de actividad y para el francés está completamente del otro lado la plasticidad del cerebro es algo que existe y hay muchos papeles que hablan de esto de cómo están las diferentes áreas cerebrales distribuidas en el cerebro pero el lenguaje y las funciones mentales superiores como la memoria la atracción y el cálculo son muy difíciles de encontrar ok cuando hacemos la sumancia vamos a tener posibles problemas que el paciente no lo podemos colocar bien porque tiene tornillos o lo operaron hay distorsión de la imagen por los cambios posquirúrgicos como vemos aquí que ya había sido operado y que hay distorsión que hay contaminación venosa muchas veces tenemos este fenómeno de que hay mucha contaminación venosa por eso yo siempre ahora siempre uso gadolinio en las secuencias de MPGR siempre siempre usamos gadolinio para ver las venas el paciente a veces es claustrofóbico no aguanta está muy agitado y los pacientes se mueven aquí vean artificios por movimiento durante la resonancia funcional el paciente está muy débil porque ya de por sí tiene cambios posquirúrgicos y tuvo un tumor que le produjo un deterioro de la fuerza y entonces la señal puede ser muy baja acuérdense que a los pacientes muchas veces el técnico les tiene que mover la mano la localización a veces no es muy precisa y no sabemos si la distorsión de la anatomía por la cirugía concuerda bien con las áreas de actividad tenemos esos problemas déjenme mostrarles este caso este es un paciente que tiene un tumor hacia la región del esplenio del cuerpo y lóbulo occipital del lado izquierdo con mucha necrosis y esta es la técnica de parte del DTI esto se llama fracción de anisotropía a color y luego voy a explicar qué es esto pero bueno aquí es la fracción de anisotropía y vean la extensión de este tumor este paciente aparte hablaba griego y esto es cuando el paciente aquí le estamos diciendo que hable en griego aquí vemos el área de guernique este es el área de guernique activándose cercana al tumor entonces esto le da un mapa muy bueno al cirujano para saber dónde va a entrar tenemos un área suplementaria del otro lado pero este es el área principal del lenguaje en el área de guernique y entonces lo operan esto es el pre quirúrgico y esto ya es el post quirúrgico vean cómo saca este es el tumor esto es después hay un poquito de sangre en el lecho quirúrgico vean los cambios por quirúrgicos pero se preservó el área del lenguaje está ahí preservada completamente las imágenes dimensionales ahora también las podemos hacer y esto los cirujanos nos lo agradecen mucho y hacer paradigmas o experimentos más avanzados es un poco complejo ya hablamos que utilizamos este bloque de paradigmas o diseño en bloque de activación y reposo activación y reposo a lo que le llamamos un diseño en bloque para ver las funciones básicas del cerebro pero podemos analizar por ejemplo qué es lo que siente el paciente o cómo es que está funcionando el paciente en el estado de reposo vamos a ver entonces acuérdense que vemos muy bien la corteza cerebral en la técnica VOL pero qué hay de estas redes cerebrales estas redes cerebrales son bien difíciles de analizar este es una es una serie de fotografías de la Universidad de Florida en Gainesville de la Universidad de Gainesville en Florida perdón esto es gratuito lo pueden bajar del internet y son fotos para tratar de ver analizar la emoción cada una de estas fotografías va a tener un significado diferente para cada uno de nosotros por ejemplo lo que yo pienso acerca de esta fotografía no es lo mismo que lo que piensan ustedes hablando de manera abstracta y entonces qué es lo que pasa cuando alguien ve una foto de estas o un individuo tomando una cerveza al ir manejando esto genera una serie de ideas o sentimientos o emociones diferentes en cada uno de nosotros por ejemplo las funciones mentales superiores que están hacia el sistema límbico son muy difíciles de analizar qué es el amor qué es la abstracción entonces ahí tenemos que utilizar un diseño que se llama relacionado a eventos normalmente si ponemos puros objetos que no nos gustan por ejemplo que pueden ser desagradables o algo que nos puede dar mucho agrado pues es un bloque normal de activación y reposo pero qué pasa cuando ponemos estas imágenes de una manera randomizada aleatoria entonces esto puede producir diferentes señales que son muy difíciles de analizar esto es un evento una resonancia magnética funcional relacionada a diferentes eventos en la corteza cerebral y la señal es de esta manera y esto es más que nada para investigación he hecho algunos estudios con el doctor Fernando Barrios que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen y ya llevo unos años haciendo esto pero esto es más que nada a nivel investigacional lo que hacemos más es para tumores cerebrales unido con esta cosa que ahora les voy a explicar que es la tractografía la tractografía es estos mapas muy bonitos a colores de las diferentes fibras que constituyen el cerebro tenemos fibras y axones en diferentes orientaciones en color verde ahí vemos las fibras de asociación en color rojo vemos las fibras comisurales y en color azul vemos las fibras córticoespinales entonces si esto lo vamos a pasar a un paciente que tiene un tumor cerebral y que vemos las zonas de actividad cerebral y quiero ver qué tan cerca está este tumor de la vía córticoespinal directa aquí vemos en azul las fibras córticoespinales qué tan cerca están de este tumor o las fibras de asociación que vemos aquí del fascículo longitudinal superior qué tanto están pegadas y las puedo superimponer a mis mapas eso es lo que estamos ahora y siempre haciendo ahora y siempre usamos grau-linio para poder ver el retorno venoso de nuestros tumores para planeación quirúrgica también este es un caso que hicimos en la institución un paciente con este tumor que refuerza aquí parte posterior del óvulo temporal izquierdo y vean esta zona en verde con rojo son fascículos de asociación que unen al fascículo arcuato queríamos ver qué tanto estaba metido el fascículo arcuato en relación con esta zona del tumor para ver si podíamos evitar que el paciente hiciera una fase de tipo vermique por ejemplo y esto es bien importante esta es la información que le queremos dar al cirujano aquí vemos muy bien todo el fascículo en verde entonces ahorita voy a hablar cómo sabemos cuándo es un fascículo cómo se ven los fascículos y unirlos a la resonancia magnética funcional este es un diagrama modificado de la universidad de Madison Wisconsin esto inicialmente lo hizo el doctor Aaron Field de la universidad de Madison en Wisconsin y ahí está el papel donde lo hizo pero yo lo modifique hice estos mapas a color de cómo se comportan las fibras en el cerebro dependiendo si pueden estar desviadas por un meningioma o puede haber edema que también las puede desviar o infiltración tumoral hablábamos de la codificación de las fibras en color bueno en verde en color verde es la representación de todas las fibras que se encuentran distribuidas de una manera antero inferior o de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante ántero inferior o póstero anterior y en color rojo vemos las fibras comisurales la mayor fibra comisural del cerebro es el cuerpo calloso y se ven en rojo y en azul vemos las fibras córtico espinales directas y ustedes me pueden decir bueno ¿qué es esta imagen aquí entre púrpura o anaranjado o amarillo? eso son fibras oblicuas y entonces esta es una técnica que se llama arterial spin labeling no usamos contraste la misma sangre de flujo del paciente es el contraste no hay que inyectar una técnica de spin arterial y entonces fíjense con el software podemos remover todo el tejido tejido suave y el hueso y dejamos el puro cerebro y aquí donde está el asterisco le digo al cirujano aquí puedes entrar fácil nada más ten cuidado con esta vena entonces él va a entrar por este suco y resecar el tumor y hacemos los mapas de funcional para ver el área del lenguaje hacemos esto es un mapa a color del cerebro también pero no es tractografía esto es un mapa a color de la anisotropía cerebral y esto ya es la tractografía y la tractografía la podemos ver en muchas dimensiones tridimensional y en azul vemos ahí las fibras córticoespinales cómo están relacionadas a este tumor y si es o no fácil de resecar y pues toda esta información es muy valiosa para para los neurocirujanos porque les vamos a dar un mapa de las áreas que tienen que respetar y evitar daño cerebral el menor daño cerebral la tractografía que a veces lo hacemos de multivoxel o de un solo voxel siempre hacemos las dos de un single y de multivoxel aquí en este caso en particular para demostrar el tumor que era muy ávido con la perfusión vean cómo brilla ahí está cuando el paciente mueve la mano aquí está moviendo la mano derecha esta es la zona suplementaria ven la relación que guarda la corteza primaria motora con el tumor entonces que está muy cerquita el neurocirujano tiene que tener cautela este es un caso que se canceló la cirugía porque cuando lo vimos les dije por favor que no vayan a operar este paciente esto parece un tumor y si vemos los criterios de masas que refuerzan el anillo este es un anillo incompleto y que está sobre todo orientado hacia la sustancia gris este y hacia los núcleos de la base entonces esto me habla de que este anillo incompleto puede ser una lesión tumefactiva por esclerosis múltiple no había ninguna otra lesión la paciente era muy joven y esto resultó ser una esclerosis múltiple tumefactiva no es un tumor ese es el ASL era completamente normal obviamente le hicimos la funcional porque ya está el magneto no había por qué llevar para cirugía a esta paciente este es otro caso muy diferente este es un tumor maligno con mucho grado de malignidad en cuanto vean aquí el patrón de reforzamiento y la necrosis en el lóbulo frontal izquierdo con efecto de masa y edema la fracción de anisotropia en color y este es el mapa del lenguaje todo el lenguaje se movió al otro lado yo no sé y esto hay varias publicaciones en cuanto a la plasticidad cerebral aquí en el hemisferio derecho como la mayoría de la señal aquí entonces lo que hacemos ahora es esta combinación de la tractografía con los mapas de tecnología de resonancia funcional nos unimos tanto la tractografía y la funcional para darle este tipo de mapas al cirujano y decirle dónde tiene que entrar vean aquí esto le llamamos aquí vemos todas las fibras aquí en azul pusimos todas las fibras del mismo color porque lo que quiere el cirujano es dice yo no quiero saber si es córtico espinana quiero saber qué fibras están ahí bueno le pusimos todas las fibras y las podemos poner las que están pegaditas las que están a un lado los que van arriba o abajo este es un paciente con un tumor de bajo grave maldibilidad paciente muy joven 25 años de edad femenina y vean este tumor como está metido ahí en la ínsula casi no refuerza la espectroscopía demostraba aquí en color en rojo una alta concentración para colina que sabemos que es un metabolito de alto grado de malignidad la secuencia T2 esto es bien importante porque si son muy brillantes en el T2 quiere decir que no son tan tan malignos y esto es un grado moderado de malignidad aparte de que no reforzada ok tenemos colina elevada y tal vez en esta zona es donde el neurocirujano tiene que entrar para tomar la biopsia porque aquí está la mayor concentración de la colina pero no necesariamente me está hablando esta espectroscopía del grado de malignidad pero si el T2 cuando es muy brillante generalmente generalmente esos pueden ser de moderado grado aparte de que no hay reforzamiento y aquí está la tractografía para que vean cómo están desviados todas las fibras adyacentes al tumor este tumor lo sacaron ahorita se los voy a mostrar ahí están todas las fibras juntas este es el área del lenguaje el área del lenguaje está justito anterior esto aquí dice axial word generation cuando el paciente está generando palabras miren la zona de actividad la tractografía superpuesta ahí esto es lo que hacemos ahora y esto es después de la cirugía el hecho quirúrgico obviamente pues es muy traumático vemos aquí todo el edema que hay después pero se lo sacaron hay veces que vemos cambios de difusión porque hay tejidos desvitalizados y algunas venas se infartan pero no es un territorio arterial esto es solo el hecho quirúrgico ahí está y ya para terminar les quiero mostrar algo de lo que viene y lo que estamos haciendo con una tecnología que se llama resonancia en estado de reposo es decir aquí el paciente no está haciendo nada no le pedimos que muevan la mano nada más lo metemos al magneto le pedimos que por favor no se duerma y que y ver tratar de ver las redes cerebrales esto es de un papel del doctor Camilo Gurvin de Minnesota él estas son imágenes a siete Tesla y este de el cerebro entonces aquí está el cerebro en reposo sin hacer nada para ver las redes de la corteza primaria motora y aquí cuando estamos viendo la mano izquierda vean son exactamente las mismas zonas este es en el cerebelo y este es en la corteza primaria motora y pues esto ya tiene tiempo y entonces nosotros lo hacemos porque después de la cirugía las compañías de seguro generalmente no quieren pagar ya otra resonancia entonces ya nada más le hacemos una resonancia en estado de reposo y comparamos las áreas motoras en estado de reposo con la pre quirúrgica el doctor Camilo Gourville tenía o tiene ahí en Minnesota este magneto que es uno de los más grandes del mundo da en el tamaño del magneto pesa 10.5 toneladas 110 toneladas es de 10.5 Tesla es de cuerpo entero no es solo para creer es de todo el cuerpo pesa 110 toneladas y tiene la 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 bobina tiene 1160 kilómetros de largo el cable imagínense es enorme pero en Europa ya hay uno más grande que es este de 11.7 que es el el magneto más grande que hay esto es un consorcio italiano francés y suizo están ahí en Francia está el magneto localizado pero es un consorcio de varias instituciones de investigación y es es en Esone en Francia es de la Comisión de Energía Atómica y miren el tamaño del paciente comparado con el tamaño del magneto es increíble y aquí ven el tamaño del paciente con el magneto pero pues es una cosa increíble es el magneto más grande que yo tenga noticia que existe ahora y está en Francia a mí siempre me ha gustado mucho esto de la cuestión funcional hice algunos experimentos son papeles que les voy a mostrar ahora esto nos llamaba mucha atención papeles que salían de acuerdo a lo que les gusta a los pacientes de alto contenido calórico la comida con muchas calorías o con bajo contenido calórico y luego hicimos otro papel en trastornos de tipo metabólico en mujeres también y pudimos demostrar cuáles son las áreas que se activan hicimos otro papel en el que demostramos en que el azúcar es adictiva y tiene el mismo efecto que la cocaína en el cerebro porque activa el núcleo acúmbens entonces el cerebro siente esto es un poquito en chiste lo puse en chiste que los doritos etcétera la comida chatarra nos gusta mucho cuando la acompañamos con comida que es de muy bajo contenido calórico pero el cerebro tiene una gran afinidad por el azúcar curiosamente y entonces se activa mucho más este es uno de los papeles que hicimos en cuanto a la respuesta folicular en la fase menstrual en mujeres en relación a cuando el ciclo menstrual tiene diferentes etapas y hay veces que les da más hambre o menos hambre dependiendo del ciclo esto no lo realizamos por resonancia magnética y lo publicamos en el American Journal of Clinical Nutrition en el 2011 esta revista tiene un alto contenido impacto en revistas médicas y fue un papel muy bien recibido en conclusión les puedo decir que esta tecnología pues es increíble nos ayuda mucho a ver y analizar las áreas del cerebro que están en riesgo ante una posible cirugía en una zona elocuente cerebral después desde luego la puedo usar para casos de epilepsia para infarto en Parkinson en psiquiatría en otras áreas inclusive en endocrinología como ya lo mostré luego me preguntan ¿puedo hacer resonancia en la médula espinal? la respuesta es sí hace muchos años hicimos esto en el año 2001 esto lo hice con Fernando hicimos resonancia funcional para ver la actividad de la médula espinal esto tal vez tenga alguna aplicación en pacientes cuando queremos ver recuperación en lesiones cervicales medulares por ejemplo y pues desde luego la tractografía es algo que está también cambiando mucho avances y vamos a ver más y más de esto en cuanto a la resonancia de tipo en estado de reposo he hecho algunos experimentos con el grupo de Michael Fox y el doctor Pascual Leone acá en nuestra institución en el 2001 hicimos un papel grande para pacientes con esquizofrénicos y veíamos las diferentes actividades en el análisis analizamos cerca de 20 pacientes con esquizofrenia para ver la actividad del cerebro en el estado de reposo y aquí lo que vamos a ver es tratar de ver las redes neuronales del cerebro el cerebro tiene una una zona que le llamamos que siempre está activa es a lo que le llaman default mode que tiene una corteza primaria activa y aquí en la zona sensilomotora esa siempre está activa excepto en condiciones que estamos en estado de coma o bajo anestesia general esas zonas cambian y desde luego cuando un paciente está muerto o fallece no vemos esa zona desde luego el área visual pues se puede estimular como ya dijimos las necesidades de los motores pero la default mode es la que vamos a poder ver y yo siempre me gusta compararlo ya sea con redes o redes neuronales o por ejemplo la red de carreteras o la red telefónica en Estados Unidos solo imagínense lo que sucede en el cerebro en fracciones de segundo en las redes neuronales cerebrales eso es algo increíble seguiremos y sigo aprendiendo creo que hay mucho que podemos hacer en cuanto a esto en el año 1997 yo vi esta imagen en el Scientific American aquí vemos un magneto esta es una bobina de resonancia magnética en el magneto esta es una bobina yo creo experimental no sé que sea así de tipo comercial y el paciente tiene un espejito le están proyectando aquí estas imágenes a través de una pantalla y en el año 1998 en México hicimos la que yo conozco la primera resonancia funcional en Latinoamérica en el Hospital ABC de la Ciudad de México y desde entonces me he dedicado a esto y pues sigo y seguiré desafortunadamente el tiempo se nos terminó pero pues quiero de nuevo agradecer a la sociedad litoral en Argentina pues haberme invitado siempre con mucho gusto yo añoro mi patria a México y a mis amigos latinoamericanos y colegas espero que estas dos pláticas no hayan sido muy abrumadoras a mí me apasiona lo que hago y pues yo con mucho gusto seguiré ayudándolos y apoyándolos este no es un trabajo mío esto es de mucha gente que está detrás de mí y que me ha ayudado o adelante de mí yo diría este el jefe de nuestro servicio es el doctor Jonathan Kruskal mi jefe es David Hackney en serio mucha gente que me ha apoyado y que pues no tengo más que palabras de agradecimiento para por todo su apoyo que me han dado a través de todos los años y pues muchas gracias espero que hayan disfrutado esta presentación doctor querido muchísimas gracias mire pensaba escribirle y cortar un poco su charla pero me escribían en privado que estaba buenísimo que todo lo que estaba diciendo así que le envían muchos saludos tengo tres preguntitas como para cerrar doctor cinco minutos y cerramos ¿te parece? desde luego la primera pregunta es con respecto a la primera conferencia acá una colega quiere saber si tiene en cuenta el tiempo desde que comenzaron los síntomas para considerar si el paciente está en ventana para el tratamiento y de cuánto es ese tiempo ok depende el protocolo que tengan en su hospital normalmente son seis horas después de que eso se hizo se aumentó antes eran cuatro horas son seis horas pero ahora hay un protocolo que se llama Down no lo presenté por obvio de tiempo pero eso es el Down que es un protocolo se pueden meter pacientes inclusive más de 24 horas y entonces ellos lo meten al 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 protocolo y les va bastante les va bastante bien creo que aquí lo tengo el Down entonces aquí está que es este este es el protocolo ¿verdad? y es el cuando hay un mismatching si ustedes se fijan muchos de los pacientes llegan dormidos están durmiendo y se levantan se despiertan y ya traen el stroke entonces no se sabe a qué hora fue el infarto entonces con este protocolo se pueden meter hasta 24 horas después entonces si ustedes tienen ese protocolo en su institución sí pueden meterlo entonces por eso les digo la respuesta es dependiendo qué tipo de protocolo tengan en su institución normalmente muchas instituciones aún siguen en la ventana de 6 horas pero si tienen el Down que es este hasta 24 horas se puede ok doctor buenísimo creo que responde a la pregunta doctor hay un residente de la ciudad de Santa Fe quiere saber si para determinar digamos el tejido que salvar el mismatch es más útil es más útil el flujo sanguíneo cerebral o el tiempo de tránsito medio el flujo sanguíneo cerebral bueno dependiendo con qué lo vayas a ver esa es buena pregunta si tú tienes si tú tienes una CTA si tú tienes una CTA y ves tus colaterales y no tienes buena red colateral no es un bueno entonces me refiero supongo que él se está refiriendo a ese flujo sanguíneo ahora bien si tú tienes los parámetros de perfusión y si ya sea tanto por tomografía o por resonancia magnética ahí tú vas a poder ver muy bien el core o lo que es el núcleo del infarto y la penumbra entonces la respuesta es dependiendo qué estés viendo si vas a ver una CTA y no tienes la perfusión fíjate en la red colateral porque la red colateral es lo que estamos viendo ahora que es más importante que es el flujo sanguíneo cerebral si no tienes perfusión ahora nosotros hacemos las dos hacemos las dos pero si no tienes una u otra hay que jugar con esas dos cosas tanto si tienes la CTA entonces fíjate en la perfusión cómo estás si tienes colaterales o no y si tienes la perfusión entonces ahí te vas con los parámetros del core y el mismatching o la que no hay una buena correlación con el núcleo del infarto ok doctor Pablo hace una pregunta creo que puede ser también muy útil esta pregunta en cuanto al tema del lenguaje usted mencionaba el tema de mover la lengua y después que piense las palabras los dos procedimientos hacemos las dos hacemos las dos en el mismo no 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 esa es buena pregunta no primero hacemos las manos que mueva las manos o luego hay veces que necesitamos que mueva los pies si queremos que ver el área de la corteza para los pies o si tiene una lesión cerca del ovo en los occipital hacemos el visual el lenguaje para la lengua moviendo la lengua se hace solo la lengua y después hacemos el proceso mental de imaginarnos las palabras no verbalizarlas pero imaginarnos las palabras todo se hace separado doctor Rafael Rojas muchísimas gracias acá envían saludos desde Costa Rica Buenos Aires Chubut Patagonia Comodoro buena parte del centro del país Nicaragua República Dominicana desde el Amazonas Perú los saludan desde Ecuador por supuesto desde su querido país México Brasil y también muchos se han conectado de Colombia yo envío un saludo especial también a los compatriotas de este querido país y no me da mucho gusto yo creo que tenemos ahí cientos de participantes es un honor no saben la emoción que me da y poder hacer esto y compartir con mis amigos latinoamericanos yo me siento muy muy contento muchas gracias No, nosotros estamos muy contentos doctor espero que esto no sea la última vez de contar con usted muchísimas gracias la verdad que ha sido de mucha utilidad quiero decirle a todos los que están conectados los que nos están viendo que esta charla va a estar subiéndose a la plataforma de la Fardit y también a la plataforma de Bayer así que vamos a estar enviando esto muy pronto si usted no le llegase no llegase a recibir su certificado puede escribirme a mi Instagram radiología guión bajo intervencionismo y con mucho gusto resolvemos cualquier dificultad que ustedes tengan doctor muchísimas gracias una buena noche saludos a todos y muy buenas noches gracias chau chau